Rubén Gallego fue creado por una madre inmigrante soltera que le inculcó lo que es trabajar duro para alcanzar el sueño americano. Desde cocinero hasta portero, antes de unirse a la infantería de Marina. En el Congreso, Rubén luchó para traer al país trabajos bien pagados, reducir los costos de los medicamentos recetados y aumentar los salarios para que las familias trabajadoras de Arizona puedan prosperar. Únase a AFSCME y vote por Rubén Gallego para el Senado de los Estados Unidos. Pagado por AFSCME People. AFSCME People punto org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión. Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos, les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast y ahora vamos a hablar sobre Ecuador. Lo que pasa es que está creciendo la enemistad entre el presidente ecuatoriano Daniel Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad. Ella dice que fue desterrada en la embajada de Ecuador en Israel, que teme por su vida y que en estos momentos ella no tiene las garantías para poder regresar a Ecuador. Todo esto ocurre en el contexto de unas elecciones presidenciales que se van a realizar el domingo 9 de febrero del 2025. Me puse en contacto con la vicepresidenta que se encuentra en estos momentos en la embajada de Ecuador en Israel y esto fue lo que me dijo. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, en exclusiva, ahora habla con nosotros. Vicepresidenta, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, Jorge, a ustedes por darnos el espacio para toda Latinoamérica. Un gusto poder estar con ustedes. Quiero entender por qué si usted gana la vicepresidencia junto con Daniel Novoa a finales del 2023, por qué, de acuerdo con sus palabras, la destierran a la embajada de Ecuador en Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? En realidad no entendemos hasta ahora la razón y las causas, ya que el presidente no ha querido darnos. Hemos invitado varias veces, incluso de manera pública, constantemente hasta el día de hoy, que uso siempre cada cámara para que eso pueda poder dialogar y conversar, la razón de toda esta persecución política, desde el instante con el decreto hacia Israel, la reestructura de una vicepresidencia, y consecutivamente a ello todo lo que se está formando, como para querer enrolarme a casos de corrupción, tomando la vida de mi hijo, enviando a la cárcel más peligrosa del Ecuador, la roca. Hasta este instante, un fiscal que no sabe por lo menos de qué acusarme ni cómo presentarme el vínculo que supuestamente debería tener para la destitución, lo cual no existe ninguna causa que da la Constitución para yo ser destituida, y hoy en día pues tenemos claras declaraciones de su gabinete, a través de su viceministro de gobierno, que obviamente quieren violentar claramente la Constitución, con el único objetivo de que yo no llegue a la presidencia, en caso de que él tenga que lanzar su candidatura, que por ley tiene que renunciar, y obviamente la sucesión de la vicepresidencia, la presidencia se tiene que dar de acuerdo a nuestra norma. Muy bien, entonces las elecciones son el domingo 9 de febrero del 2025, y de acuerdo con las leyes en Ecuador, el presidente tiene que separarse 45 días antes de la elección. Si el presidente Daniel Novoa se separa, como dice la Constitución, usted automáticamente, de acuerdo a las leyes, tendría que ser la presidenta del país, ¿pero usted cree que el presidente Novoa está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra? Así es, para romper ese orden constitucional, romper el equilibrio del país. Ya Ecuador está suficientemente lacerado, lleno de problemas, lleno de crimen, lleno de narcoterrorismo interno en el país, por lo cual creo yo que estas condiciones en las que se está dando, en realidad un país volcado a discutir si me da o no me da la vicepresidencia, buscando todos los mecanismos habidos, y por haber incluso ya como procurador denunciándome a un tribunal contencioso electoral por campaña anticipada, cuando yo la campaña la hice junto con él, no estoy sola en una papeleta, soy un binomio. ¿Pero por qué no la quiere, vicepresidenta? No acabo de entender por qué el presidente no la quiere usted como presidenta suplente una vez que él se lance a la elección. ¿Qué está pasando? De acuerdo a su viceministro, Esteban Torres, dice que yo no comulgo con los principios del presidente y que sería en realidad nefasto que yo ocupe la presidencia, porque echaría abajo todas sus victorias y echaría abajo hasta la cúpula militar. Es decir, una serie de acusaciones que no tienen por qué ser, porque yo no he hablado más que cumplir con mi trabajo. Es la función encargada que él me dio como embajadora, porque no soy una embajadora, como embajadora en Israel para evitar el escalamiento de la guerra entre Israel y Palestina. Por lo cual, ustedes podrán entender qué tarea tan complicada para poder cumplir esas funciones. Pero no será que él se da cuenta que usted sencillamente no coincide con su forma de pensar, por ejemplo, sobre el allanamiento de la embajada de México en Quito. Usted ha sido muy dura. Usted ha dicho que lo ocurrido, que las órdenes dadas por el presidente Nova son de terror y que no hay justificación. Por supuesto. Recordemos algo a la audiencia. Verónica Abad viene de una política muy clarificada en la derecha y en defensa de los valores como la libertaria, que soy en lo económico y conservador en lo político, en la defensa de la vida, en la libertad y la propiedad privada. Son principios. Y aún que los he defendido durante tantos años enseñando cada generación a ese respeto máximo, que son esos derechos naturales. Por lo cual, en nombre de ese principio, que es la defensa de la propiedad privada, el asalto hacia la embajada de México, en realidad eso nunca debía haber pasado. ¿Usted cree que fue totalmente injustificado, a pesar de que Jorge Glass ha sido acusado de varios crímenes dentro de su país? Por supuesto. Mire usted que hay el cuerpo diplomático, que es justamente a eso lo que se dedica. Hay caminos para poder llegar, sin duda alguna, tanto de un país, del otro país, para poder llegar a lo que supuestamente se quiso. En tarea del tema diplomático internacional, lo que acaba de acontecer realmente es un atropellamiento que ha dejado sin precedentes y sin piso a un Ecuador que, por consecuencia de ello, sin duda alguna, está herido también en su parte económica, y mucha de la gente que tiene cooperación con nuestro querido país, hermano México. Entonces, en realidad, eso, vuelvo a repetirlo, no tenía que haber pasado. Entonces, usted, después de lo que ocurrió con la embajada de México en Quito, usted teme por su vida, teme que haya reacciones violentas contra usted, y me pregunto si usted puede salir de Israel e ir a Ecuador libremente. No, justamente mi denuncia es hacia el presidente y sus ministros, porque recordemos que él por decreto quitó mi seguridad. Y obviamente no tengo las garantías para poder retornar a mi país. Y yo sí demando y denuncio en peligro mi vida, la vida de mi hijo que se encuentra en Ecuador, de un equipo de trabajo que también en este momento está siendo perseguido por esta persecución, porque ahora ya ha escalado. Es decir, en este momento ya hay gente, medios de comunicación acusando de que están de mi parte, de que están parte del correísmo. Es decir, todo un entrelajado que no tiene precedente algún que está ocurriendo en el Ecuador. Todos los mismos fue lo que dijo el viceministro Esteban Torres, igual su secretaria de comunicación, Irene Vélez, igual su canciller, Gabriela Somer. Es decir, ha sido un ataque de un gabinete hacia una vicepresidenta que lo único que ha hecho es trabajar y mantener el orden, porque de acuerdo a ese orden yo me vine a Israel siendo inconstitucional y siendo una cosa descabellada a enviar a su vicepresidenta en mitad de una guerra para lograr la paz. Creería que eso está fuera de todo. No obstante, yo vine para hacer las cosas en tranquilidad y seguir trabajando con los ecuatorianos. Eso es lo que me he dedicado a hacer. Ahora este ataque indicando que yo estoy en casos de corrupción, escándalos de corrupción, no tengo uno solo. Y sin embargo, se me quiere vincular a casos de cualquier cosa que se inventen. En este rato ya se inventan cualquier cosa. En realidad ha sido un gobierno que lamentablemente, tristemente, porque sufren los ecuatorianos, seguimos sufriendo en realidad la ola migratoria, la ola pobreza, la ola que no obstante tenemos de inseguridad día a día los ecuatorianos. Hay cosas más importantes que dedicarse a trabajar los ministros, sus ministros, sus secretarios que atacan día a día con este tema y que, como dicen ellos, no es que les quito el sueño. No obstante, tengo 10 instituciones usadas por la fuerza pública, usadas sus recursos para poder quitar la honra primeramente, manchar la honra a una vicepresidenta, quitarle del camino a toda costa. Y pues qué pena que hoy ha tenido que trascender ya incluso a la Asamblea Nacional para poder poner orden, porque de esto se trata. La Constitución no se puede violentar. El derecho democrático al voto no se puede violentar. Mucho menos usar el poder para tener ventajas sobre otros competidores, porque lo que se pretende es que él solamente se retire y siga siendo el candidato presidente para las siguientes elecciones. Eso está fuera de toda justicia. Vicepresidenta, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un saludo enorme a todo nuestro pueblo latinoamericano. Un gusto estar con usted. Gracias. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.